Acá cuando llueve, nosotros tenemos que, cuando ya vemos que viene tormenta, buscar una botella de gaseosa, cortarla, ponerle el trapo, ponerla en la rejilla, para que no empiece a salir todo, porque apenas cae un poquito de agua, empieza a salir todo, por ahí, por la rejilla del baño. Y a ella le sale... Ah, en el interior de la casa. Adentro del baño, sí. A la otra vecina que no vino ahora, porque está para el médico, la señora, ella le sale por toda la casa, le sale para afuera, por el pasillo le sale. Ahora, ¿la gente de Aguas de la Rioja vino a arreglarlo, vino en varias oportunidades? Sí, vienen, les trancan ahí, todas las semanas vienen a veces, les trancan ahí en la esquina, y a los dos, tres días ya está trancado de nuevo. Ahora, ¿qué considera usted? Entonces, ¿dónde puede estar la falla en esto, si siempre se está trancando? Y no sé, yo no me explico, no sé, estará muy bajo, ahí, estarán mal ahí afuera las cosas. ¿La mala instalación puede ser, o que está muy tapado, estamos saliendo en vivo, y la vecina me dice, no me hagas hablar. Puede ser la mala instalación, ¿no? Claro, debe ser los caños, digo yo, que han puesto mal los caños, o sea, debe ser unos caños chicos que no aguanta todo el desagüe que viene por la Cabo de Vila, trae mucha agua esa calle, o sea, eso es el problema, es la que más agua trae. O sea, todo, claro, se llena todo esto, es un, cuando llueve es un caos.